¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Aquí estamos acompañándole a través de Aidimedia. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y ya tenemos las breves informativas. Y bueno, un caso que se hizo viral porque comenzaron a circular algunos videos por parte de las cámaras de seguridad de la policía del Estado de México fue el caso de una jovencita que aparentemente fue subida a la fuerza a una camioneta Voyager de modelo antiguo. Bueno, pues la menor de 13 años de edad reportada la tarde de sábado como desaparecida y que bueno, pues habría sido probable víctima de un secuestro exprés en Toluca fue afortunadamente localizada sana y salva unas horas después. Así lo confirmaron fuentes policiacas que bueno, pues dieron a conocer los detalles de este caso. Las cámaras de videovigilancia de una vivienda captaron el momento en que una menor de edad era subida a la fuerza a una camioneta que de inmediato se dio a la fuga en la delegación de San Antonio Buenavista. La menor fue abandonada por sus captores varias horas después en una carretera a las afueras de la capital mexiquense sana y salva. Así lo confirmaron las fuentes policiacas. De acuerdo con la información recabada, el secuestro ocurrió, este secuestro exprés, alrededor de las 15 horas del sábado sobre la calle Prolongación 21 de marzo. En el lugar, la menor, identificada como Elizabeth N., fue interceptada por una camioneta tipo Voyager de donde se ve que desciende un hombre robusto, la toma por la fuerza para subirla a la camioneta y posteriormente, bueno, pues huyen con rumbo desconocido. La adolescente vestía pantalón azul marino y blusa café, así como tenis, y quien se encontraba a unos metros de su casa. Al percatarse de estos hechos, los vecinos hicieron el llamado de auxilio a la policía, como a los familiares, quienes de inmediato alertaron a la fiscalía para dar seguimiento al vehículo sospechoso, por lo que se inició un operativo de rastreo localizando mediante las cámaras del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México la huida de la camioneta sobre la vialidad. Asimismo, se realizaron recorridos en las rutas de escape que pudieran haber usado los agresores. Según las fuentes consultadas, los supuestos secuestradores solicitaron a la familia el pago de rescate por 10 millones de pesos. Sin embargo, bueno, pues no lograron su cometido. También se detalló que uno de los captores fue identificado como familiar de un vecino de la menor. Hasta el momento, la Fiscalía Estatal no ha emitido ningún informe oficial sobre dicho caso. Lo que se sabe es de que ya se está trabajando en esta investigación, en donde hay personas que fueron capturadas y que participaron directamente en el secuestro exprés de esta menor. Así que, bueno, pues muy bien por parte de las autoridades que en coordinación con los vecinos y familiares en una acción inmediata logran frustrar este secuestro de esta jovencita de tan solo 13 años de edad. Son las breves informativas y más adelante le tengo más noticias. Acompañame en las breves informativas.